Hola, soy fatal, soy solo, soy siempre igual Dale Para acuérdense, todo se lo debo un matrimonio roto, no sé qué A este público al que yo quiero decirles que Dale, dale La luz está bajada, me muevo, flaquita Dale, qué flaquito Dale, vamos, ahí va Después de todo, solo ahí Una mujer